¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yoo! ¡Dom! ¡Wee! ¡Dom! ¡Gracias! ¡Apujo! 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 ¡Malá, pagupe! ¡Malá, pagupe! ¡Perdad, remodel! ¡Malá, pagupe! No, 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 no. ¡Yo! ¡Wiii! ¡Hiii! ¡Paket! ¡¡Woo! ¡Woo! ¡Hoo! Okey, gila. Okey, gila. Sapa tak main begin. Sapa tak main begin. Ni, sige. Eh, mana lagi? Dagi. Okey. Okey, tokan dah. One more eh. ¡Suscríbete! ¡Elette! ¡Bes hart! ¡Tapi jauh ni cascuk de Brunei datang ¡Treír benda la instruel de Brunei! ¡Tengok a la cem also! ¡Ni! ¡Geng Bidi! ¡Lagi jauh ni! ¡Ya dah tukhe! ¡Concun! ¡Concun! ¡Tren B Pipestel! ¡Nanti ke desde datac! ¡Ráfulnik, Bás! ¡Ada polo! ¡Ada polo! ¡Ya dah pergi! Okay. Tengok nois piegón triple jam. Uy. Ready down, ready down. Okay. vamos a ir a y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Jom. Okay, okay. Ni, ni. Ikut semalam lah dekat sikit. Semalam ni? Ha. Itu tu. So, airport pun nak balik. Jumpa lagi next video. Kena datang lagi ni. Bic-bic tak lupa. Tu lah. Nanti main lagi kan ni. Kita main lama sikit kan. Nanti team kulir ada nak main tuang dengan main sikit. Ha, tu lah. Okay lah. Nanti roja lah. Roja-roja ada. Home stay dah ada. Okay kan. Okay, okay. Okay, alright. Jumpa lagi next video. Okay. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.